hola amigos hoy vamos a hacer unos mejillones a la marinera es muy simple en una cacerola grande ponemos un par de cucharadas de mantequilla le agregamos una cebolla y un diente de ajo le vamos a poner un poquito de sal perejil si lo tenéis fresco mejor si no no importa y dejamos pochar cuando esté pochado le añadimos dos hojas de laurel un vaso de vino blanco y los mejillones removemos bien y esto lo dejamos cocinar a fuego fuerte durante 5 minutos y es muy fácil una vez pasen los 5 minutos destapamos removemos volvemos a tapar y dejamos otros 5 minutos más y ya está listo habéis visto qué receta tan rápida y tan sencilla si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y nos vemos en la siguiente receta y